Música Esta edición de los Juegos Olímpicos es especial para algunas mujeres. Esta joven dice que está emocionada porque representará a su país en la competencia de salto con esquíes. El Comité Olímpico Internacional no permitía que las mujeres compitieran en ese deporte porque, según ellos, no había suficientes participantes y las mujeres no eran lo suficientemente fuertes para participar. Pero varias atletas lucharon, incluso en un tribunal, por el derecho de participar. Y ahora eso es posible. Esta joven dice que el poder competir en Sochi es increíble. Otro evento nuevo será la competencia en Snowboard y Esquíes para hombres y mujeres, en la que los atletas harán acrobacias y pasarán una serie de obstáculos. Y otra competencia le permitirá a los esquiadores hacer lo que antes solamente los atletas de snowboard podían. Unos 3,000 deportistas se disputarán 98 medallas. 12 disciplinas conforman el programa de competencias. Rosalba Ruiz, Associated Press.